Un informe especial Buenas tardes compañeros en el estudio y el inmenso teleauditorio de HCH Así es, precisamente mañana se cumplen cuatro meses de la tragedia en Penfas Cuatro meses que la familia de la... Quien en vida fuera, Sandra Rodríguez Pues está exigiéndole a las autoridades de medicina forense les entreguen el cuerpo ¿Qué ha sucedido? Que a través de una prueba de ADN ha salido excluyente Es decir, que no es compatible el ADN con quien se suponía era la madre de la persona que estaban solicitando que saliera de medicina forense En esta ocasión conversamos con el abogado Fernando González Porque él lleva el caso, él es el representante de la familia Y preocupa porque lo que... Existe la probabilidad aquí, abogado, que lo que haya sucedido Es que hayan hecho una equivocación al momento de intercambiar Intercambiaron cuerpos, le entregaron a otra familia el cuerpo de esta exprivada libertad Gracias por la oportunidad, saludos a Alex, Ariel y Pati ahí en estudio A todos los que nos miran a través de HCH Televisión Digital En efecto, vengo a interponer denuncia pública Soy el representante legal de la familia Rodríguez Madre de la señora ahora que yace muerta Pues Sandra Xiomara Rodríguez Como usted lo dijo en el preámbulo Pues ella fue una de las que sufrió Perdió la vida en la catástrofe del 20 de junio del año 2023 Mañana Alex, se cumplen 4 meses 4 meses, 120 días Donde la familia Rodríguez está viviendo un calvario Porque hasta la fecha no se le ha entregado ya el cuerpo Para darle cristiana sepultura Así como se le ha hecho a las 45 restantes Y es que hay unas situaciones bien contradictorias Dentro del haber de este caso Resulta que el día de ayer Penfas pues arrojó lo que era una constancia Donde se hacía saber De que Sandra Xiomara Rodríguez Pues estaba dentro del listado De lo que eran las fallecidas Dentro de esa tragedia Versus ahora Que hoy se emitió o se arrojó Lo que era una constancia Por parte de Medicina forense Por parte de patología forense Pues da a entender De que en este caso La persona que está allá En las piletas Que es la última Es la número 46 No es Sandra Xiomara Rodríguez Esto ha llenado de preocupación A lo que es la familia doliente Porque la pregunta es ¿Dónde está entonces el cuerpo de doña Sandra? Debido a que en este sentido Pues hacemos saber Que quizás Dentro de las 18 calcinadas Porque de las 46 18 eran calcinadas Y las otras pudieron ser reconocidas Quizás a alguien se le entregó El cuerpo sin vida De una de las privadas de libertad Lloraron Enterraron Y velaron Le hicieron quizás Hasta novenario Y fin de misas A lo que es Un familiar Que no es de ellos Ahora se encuentra En el entuerto De la familia Rodríguez Que no puede En este caso Entregarles este cuerpo Sin vida En primer lugar Porque no es compatible Como dijo usted anteriormente Y como arroja También hacer saber Lo que es la constancia Por la incompatibilidad Que tiene en este caso El ADN Dice que es excluyente Y que en este sentido Pues se tiene que hacer Las gestiones correspondientes Algo muy importante Que la Presidenta de la República Alex ¿Tú te acuerdas? Que ese 20 de junio Le dio la orden Al Ministerio Público Y le hizo saber De que se entregaran Las víctimas A sus familiares De la manera más expedita Siempre bajo el debido proceso No sé que es lo que pasó Con el cuerpo De Sandra Xiomara Rodríguez Que hasta el día de hoy No se le ha entregado A los familiares Abogado Entonces ¿Qué procede? ¿Tienen que hacerse 17 exhumaciones 17 pruebas de ADN Nuevamente Para poder dar Con el paradero De esta exprivada De libertad Sandra Rodríguez? Vaya que problema Porque son Tendrían que Volver a revictimizar En este caso A los familiares De 17 privadas De libertad Que en este caso Pues tendrían que hacerse Y ya no tendrían que hacerse Los ADN A través de lo que es Medicina Forense Sino que en este caso Tratar de localizar Donde están Las 17 privadas De libertad Ya muertas Ya enterradas Exhumarlas Oígame bien Y en este caso Pues hacer las comparaciones De ADN Otra vez No a nivel nacional Sino de manera internacional Para determinar Que se hizo Eliminamos también Pati, Alex Y Ariela Lo que es una fuga Y saben por qué Lo eliminamos Porque en este sentido Penfas Y lo que es El Instituto Nacional Penitenciario Nunca arrojó Lo que era en sus informes Lo que era una fuga Algunas Sin embargo Solo se tiene en cuenta Que fueron 46 privadas De libertad Que murieron Y la número 46 Que en este caso Se trata de Sandra No se encuentra Entonces si no es Sandra La que está en esas piletas Por parte de Medicina Forense Entonces ¿Dónde está Sandra? Porque no se pudo haber escapado Quizás se le entrega Fue de una manera errónea Abogado Usted como representante De esta familia Que está sumamente angustiada ¿Van a demandar A esta entidad del Estado? No, se tiene que demandar Al Estado como tal Tanto de manera doméstica Como a nivel internacional Aparte de eso ¿Verdad? Se tiene en cuenta Y ya se chequeó El expediente correspondiente Que la señora Sandra Ciumara Rodríguez Si bien es cierto Estaba procesada No estaba en este caso Con una condena O sea Tenía todavía ¿Verdad? La presunción de inocencia Nunca se quebrantó Su estado de inocencia Y por ende Viene otra demanda Al Estado de Honduras Porque Igual que ellas Muchas de las que perdieron la vida Pues estaban en proceso Y no estaban sentenciadas Complicada la situación Este es un caso Que pues El abogado Nos ha compartido Compañeros No sé si ustedes Desde el estudio Alex, Ariel, Apati Tienen alguna consulta Un informe especial